Antes de empezar este video quiero recordarles que si comparten mis videos desde mi página de Facebook podrán salir al final de mis próximos videos Y también chicos no olviden activar la campanita para ser los primeros en cada video Bueno chicos y chicas, yo soy ReynositaPlay y el día de hoy les traigo un video pues probando las miras de Wolf Team, las nuevas miras que han salido Y bueno no sé de momento cómo se desbloquea ya que la persona que prestó la cuenta pues tampoco tiene la menor idea Así que el misterio va a estar ahí hasta que alguien nos lo aclare Aquí en las miras tenemos pues en pistola este circulito yo lo he dejado ahí Showton que son las escopetas ¿no? Entonces está en este circulito Bueno entonces vamos a elegir, pues vamos a entrar a una sala variada Igual he elegido por cada arma algo diferente para poder así ir variando y ver los distintos tipos de miras en una sola partida ¿no? Y listo, vamos a ir a una partidita a ver cómo nos va con estas nuevas miras ¡Por fin! Un deathmatch Vamos a entrar a ver 40 puntos así que supongo que van a ser unas 2 o 3 o 4 partidas Una recopilación Muy bien, entonces ya estamos dentro del juego Hemos sacado los rifles y como pueden ver la mira está súper hermosa Oye eso me está grabando el programa ¿no? Claro que sí, desde luego Vale que empezamos mal nuevamente por andar explicando Mira la pistola De la hacha, un punto Y vamos, vamos, vamos Vamos a ver si es que nos matamos a un par el día de hoy Bueno un par no, a todos Vamos allá a ver Que hay poquitos también Y no los veo, vale, vale, vale Aquí tenemos al primero Uf, listo, listo, listo Pero aquí he visto a alguien creo Y mergas Nos vamos Sí, tenemos un compañero súper lag Venga ya Oye, le apunté a la cabeza No me jodas Creo que ya estaba muerto ¿no? O sea, algo de lag Ahora sí Ahora sí, súper chido De aquí vamos a usar las demás armas A ver qué tal se ve Listo, listo, listo Uf, me caí Me caí Vale, vale, que viene por acá abajo Me caí Me voy a la verga Vale, vamos con las snipers Ya tenemos que Este, antes de apuntar Ya estamos Este Haciendo uso de las miras Así que eso es Súper chévere Pero a ver A ver si es que intentamos dar un headshot Con estas miras Vale, vale Aquí también acercando Funciona Uf Uf Me cago en Dios Toma ya Ahí lo tienes Uf Ha flipado Flipado si o no Mira, ya estamos usando la escopitita Y pues como verás La mira es un círculo Y está súper chula Listo A ver, a ver, a ver Que viene alguien acá Listo, listo ¿Qué? Coño Vale, el otro tipo ha volteado No pasa nada Seguimos Seguimos Y bueno pues chicos Díganme ¿Qué opinan acerca de estas miras? La verdad es que ni yo Tengo la puta idea La menor idea De cómo carajos Es que se desbloquean ¿Vale? Así que Investigen Investigen Y luego me avisan Porque yo no lo sé A ver, no hay nadie Vale, vamos por acá Tampoco Por acá no vienen No hay nadie Creo que no ha pasado por acá Vale, vamos a esperar Porque todos están muertos Vale, dale, listo Entonces salimos Listo Por aquí otro Uff, uff Vale, dale Nos vamos cagando leche Cagando leche Listo Alguien muerto por acá Sí, aquí Un enemigo Muy bien Seguimos esperando Vale, dale Creo que va a venir por acá Así que por aquí salimos Uy, uy, uy Que no me ha visto No jodas Bueno, 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 bueno Estamos en otra partidita Y pues vamos a continuar Probando las miras Delante ya hemos visto Lo que son los rifles Y bueno Pues vamos a dar Un par de kills Para ver un poquito Sobre los snipers La escopita también Nos matamos a unos cuantos En la primera parte del video Así que vamos a ver Con sniper Si nos va súper bien Porque está un poquito Complicado de usar Y más que todo Si es que quieres usarlo Sin acercar Con acercar Hay como más precisión Por lo cual Pues Hay que mejor usar Con acercamiento Y también En este caso Mira Nos muestra Como cuando estamos Cerca de un enemigo Se pone color amarillo O no Pero luego se elimina Venga Ya es En serio LOL Vale 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 Que no estoy bien El día de hoy Con los snipers Pero díganme ustedes Que opinan Encerca de la mira De sniper Ya le dimos Ya le dimos Uff Ya era hora Ya era hora De dar un headshot Listo Listo Por acá viene otro Un chanchito Un chanchito No jodas No jodas No 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 Me va a dar Me va a dar Uff Me he salvado Vale 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 Vamos a buscar Vamos a buscar Por ahí vemos que Coño Coño Y ni siquiera Se murió No manches Vale vale Por acá Cuidado Coño Que me sale La 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 Sí 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 Me atoré Me atoré Vamos 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 Que hay otro Que hay otro Un 300 Uff Que acá viene Que acá viene Vale vale Vamos 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 Por más Uff Uff A ese cerdito No 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 le puede dar Bien vale Vamos a recargar Listo Recargamos Y esperamos A los que vienen Oye no sé Por qué cambia La mira A amarillo Y luego se queda ahí Vale acerca Se pone amarillo Y ahí se queda Hasta que lo regreses Vale Creo que es por El acercamiento Que se pone en amarillo Listo Vamos por otro lado Vale Y ahí ya hemos hecho Un par de kills Con la sniper Y pues Alguien está arriba Alguien está arriba LOL Era un headshot En el aire Cómo pude haber fallado Ese Mira y me saca manca Vale Vale Ya mucho vicio Con las snipers Así que vamos a sacar Una escopetita También Vale Porque ya me están sacando Manca Así que Coño Pero es que ni lo he visto Vale vale No hay problema Pero acá arriba viene Listo 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 Vamos 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 Listo Que sigue vivo Que sigue vivo Vale vale Muy bien Carajo Carajo Pinche gata Listo Vamos Vamos Allá A ver Por aquí debe venir alguien Y es hora De que venga alguien Creo manquero Por allá creo Me voy Me voy Me voy Que ya me vieron Vale vale Por aquí Por aquí salimos Porque no hay Ni miércoles En serio Estoy campeando Mucho creo Porque no No encuentra Nadie Listo 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 Por acá A ver Donde carajos Está ese Ya listo Ya era hora Encontrarlo Muy bien Por aquí Nos escondemos Vamos allá Vamos Vamos Hacia abajo Es que ya no encuentra Nadie Que allá se han Escondido En serio No quieren que Les mate Solamente a este A este Me lo paro Encontrando Mira y este En serio No me jodas Que viene otro Atrás Pinche manquero Todavía Vale Oye Ese Ese reboot Me da risa Porque Que se hace Para Todavía Apunta Con el mouse Y En serio Falta un poquito De sincronización Allí Muy bien Por acá Uff Uff Ha faltado Más movimiento Y he salido Como caminando Y el tipo Ha estado ahí Como que Bailando la macarena Muy bien A ver A ver Ahora si Vamos a tranquilizarnos Un poquito Mucha adrenalina Y estamos Perdiendo Bueno Perdemos No Vamos ganando Creo Si Vamos ganando Si Si no Que no Tengo Muchos kills Tampoco Tengo No hay que Exagerar Tampoco Tampoco Voy a matar A todos Uff Casi Le mato Casi Le mato Coño Pinche Cata Culera Vale Lleamos Terminado Muy bien Chicos Díganme Que opinan Acerca De las miras Díganme Las miras Te hacen Pro Si o no Yo creo Que si Así que bueno Chicos Espero les haya gustado Este video No olviden Dejar su like Compartir Y suscribirse Para más videos En Reinosita Play Así que Nos vemos Y si Si Lo sé Ya no he estado Mandando saludos En los últimos videos Así que el día de hoy Les traigo Pues no sé Un final épico Mandando saludos A todo el que comentó No Ok No Tampoco voy a mandar saludos A todo Así que saluditos Para ayer Son Benitez Mire He recopilado Todos los comentarios Así que La verdad Es que voy a saludar Así De todo lo que he recopilado No voy a decir Por tal video Ni por comentarte el video Solamente voy a saludar De los que compartieron La página de Facebook De los que comentaron En los videos En los cuales No pude mandar saludos Así que saludos Para Francisco Martín Saludos Para John Brian Cuyé Saludos Para Luis Campos Zapaico Saludos Para William Cayo Saludos Para Jean Franco Taipe Campos Saludos Para David Lima Saludos Para John Brian Cuyé Saludos Para Gerson Benitez Saludos Para Manuel Cruz Cuellar Saludos Para Papá Diosito Saludos Para The Game Pro WLP Saludos Para Guasabert Toloquendo Saludos Para Jean Carlos Taipe Saludos Para Johnny Martínez Y sí Johnny Martínez De vez en cuando Reviso tu canal Saludos Para Juan Torre Saludos Para Jefer R Saludos Para Jefer Oficial Saludos Para Winner Ultra Saludos Para Express AR Saludos Para Jefer Sompardo Saludos Para Jean Carlos Taipe Campos Saludos Para Ontini Anthony AA Saludos Saludos Para Liz Calderón Saludos Para Lonely Saludos Para Alex Cusilla Espíritu Saludos Para Quesad Y salud Para Jonathan Chavez Continuamos Saludos 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 Para De Marquito Saludos Para Jean Carlos Taipe Campos Saludos Para Joffre Solorzano Saludos Para Johnny Martínez Saludos Para Luis Derek Saludos Para Dante Maciel Y salud Para Jameston CI Muy bien chicos Así que Pues Por ahí he visto Algunos saludos Repetidos Y no se preocupen Porque bueno Han estado Totalmente activos En el canal Así que se merecen Saludos Por tres Así que si quieres que te salude En los próximos videos No olvides ser Los primeros en comentar En cada video Compartir desde la página De Facebook Y también comentar A veces en la página De Facebook También les hago Así que nos vemos En un próximo video